Música ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Salud, como todos los lunes, el Espacio de Salud del Centro Médico de Salto y a lo largo de este ciclo hemos venido tratando diferentes temas, como siempre recordamos al principio de cada programa, como es la salud cardiovascular, el tema también de la diabetes en la semana de conmemoración de la prevención de la diabetes, también el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de cuello de útero. Hemos hablado también con la gente de cuidados paliativos, tanto de adultos como pediátricos. También hemos hablado de medicina familiar y comunitaria, algo que está tan en el tapete hoy, que viene a ser la puerta de entrada de nosotros los usuarios al médico de referencia, al viejo y querido médico de cabecera de antes, para después que ellos nos deriven, si es así, a cada uno de los especialistas del staff del Centro Médico de Salto. En este lunes vamos a tratar un tema muy, pero muy importante, como es el tema de la hipertensión. Por eso ya le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Abreu, médico cardiólogo integrante del staff médico del Centro Médico de Salto. Doctor, la verdad que un placer que usted esté aquí en el Paso de Salud. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, la hipertensión, o como ustedes dicen, PA, y vamos a empezar explicando qué es la presión arterial. Bien, tal cual, para entender un poco qué es la hipertensión, está muy bueno comprender qué es la presión arterial. La presión arterial es la medida de la presión de la sangre cuando circula dentro de las arterias del organismo. Y básicamente tiene dos componentes, lo que se conoce como la presión máxima y mínima, que la gente le dice, que es la presión sistólica y presión diastólica. Para que se entienda mejor, la presión máxima es la presión que alcanza la sangre cuando el corazón le da ese empujón. Y la presión mínima es la presión que se mantiene por inercia después que está dado ese empujón, digamos. ¿Nunca pueden estar juntas? De ahí surge ese concepto de que no hay manera de que las dos presiones se junten, porque uno escucha eso muchas veces. Doctor, se me juntaron las presiones. Eso no puede pasar. Sí puede haber un acercamiento, pero no hay manera de que esas dos presiones sean iguales. Pero bueno, el concepto es ese, la presión arterial es eso. Eso es la presión arterial. ¿Qué es la hipertensión? Y bueno, vamos a empezar a decir, ¿qué es la hipertensión entonces? Bueno, esa medida de la presión arterial se ha visto que a medida que aumenta se asocia con complicaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, a nivel renal. Y es un continuo, es decir, cuanto más presión arterial haya, mayor es el daño que le podemos producir a esos órganos. A tal punto que más por encima de una presión de 115, nosotros hablamos de 115, deshistórica, o sea de máxima, ya hay un poco de daño. Entonces, hablamos de hipertensión arterial, estrictamente no hay un valor. Es un punto arbitrario, una definición arbitraria, a partir de la cual, digamos que el beneficio de tratarla supera el riesgo que le podemos provocar nosotros con los medicamentos. Básicamente, ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿cuándo se considera una persona hipertensa? ¿Cuándo está más de 150? O sea, 15. Estrictamente, el diagnóstico es cuando la presión arterial supera los 140-90 en consulta. Porque después hay otros valores para algún otro estudio, pero en principio, en la consulta mayor a 140-90, uno habla de hipertensión arterial. Primer consulta, voy con usted, consulto, tengo más de 140-90 y ya me medica o en previo estudios y otras consultas. Eso es otra cosa importante. Una cifra aislada, mayor a 140-90, no hace el diagnóstico. O sea, si no tenemos diagnóstico previo, tenemos que tener repetición de una cifra elevada, salvo que esa primera cifra sea demasiado elevada. Se habla más o menos arriba de 180, es histórica. Si uno tiene más de 180 en una única vez, es difícil que sea un error o que sea por nervios del momento. En general, ya con ese valor ya... Lo que le decían antes a la túnica blanca. Que sigue existiendo, pero en ese valor uno, digamos, como que no lo plantea. Si estás con 18 de sistólica, seguramente sea hipertensa. Claro. ¿Varía, vamos a decir, la medición en cuanto a hombre, a sexo femenino, masculino y en franja etaria también? Por ejemplo, el valor. Si un hombre puede tener más de 140 y estar dentro normal por ser hombre o no. No, el diagnóstico es indistinto del sexo. Los hombres tienen más riesgo de ser hipertensos, eso sí es así, pero no es que se les permita una mayor presión arterial por ser hombre o... Claro. No. No, es indistinto. Ni por obesidad, ni por nada, ni tamaño físico, nada. ¿Y en edad, doctor? Bueno, los niños sí, hay curvas y tablas para eso. Y después, lo que sí es real es que los ancianos, el objetivo de presión arterial es menor. O sea, uno trata de no bajarles tanto la presión arterial porque se ha visto que puede ser perjudicial. ¿El bajarles? El bajarles demasiado la presión arterial. Eso es lo que se llama curva en J, que sí que está bueno bajarlo, pero hasta determinado punto. Si uno se pasa, ya empieza a ser perjudicial. Es un mito, entonces, como hablábamos ahora, que hay gente que dice no, pero yo si ando con menos de 160, ponele, 16, me siento mal. ¿Es un mito de acuerdo al organismo? Pasa que hay algo que se llama autorregulación. Entonces, una persona que está acostumbrada a estar con 160 de presión habitualmente, todo su organismo y los vasos sanguíneos, sobre todo cerebrales, están acostumbrados a recibir esa presión y acomodan el flujo a esa presión que reciben. Entonces, si uno le baja bruscamente, le normaliza bruscamente la presión, todas esas modificaciones que se provocan demoran en adaptarse. Entonces, lo que generamos es que le esté llegando menos sangre de la que le tiene que llegar porque no le dimos tiempo a acomodar todos esos mecanismos. Entonces, lo que no está bueno es bajarlo bruscamente, hay que ir como en forma gradual. Por eso hay veces cuando uno inicia el tratamiento antihipertensivo, pasa de que la gente se siente como cansada, aún con cifras normales. Claro. O incluso altas. Un paciente que está con 190 o 180 todo el tiempo, si uno los deja capaz que en 14, 15, que está mal porque sigue siendo alto, capaz que es mucho el descenso para ellos, igual se sienten mal. Claro. Entonces, hay que hacerlo paulatinamente por ese motivo, sobre todo por ese motivo, que hay que darle tiempo al organismo a adaptarse. La hipertensión arterial, el enemigo silencioso, vamos a decir, que a veces no nos damos cuenta porque muchas veces no presenta síntomas, como a veces sí. Sí, lo habitual es que no dé ningún síntoma. La mayor parte de los pacientes no tienen síntomas y están hipertensos. De hecho, uno se acostumbra a esa presión arterial por esto que decimos. Hay gente que refiere, está descrito que la cefalea, sobre todo a nivel de la nuca. Pero, digo, lo habitual es que no tengan ningún síntoma. Entonces, claro, eso genera todo el peligro de que estamos hipertensos y no nos damos cuenta. Claro. Y cuando aparecen los síntomas, muchas veces es ya cuando el daño a los órganos ya está establecido, entonces ya llegamos tarde. Entonces, justamente, la manera de poder prevenirlo y de actuar en consecuencia es justamente tener controles periódicos de presión arterial para tener una idea de dónde estamos parados. Claro. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de llevar a una persona a ser hipertenso? Vamos a decir, ¿la genética juega un papel importante? La genética juega, sí, juega un papel importante. Se dice que más o menos la mitad de los hipertensos tiene antecedentes familiares de hipertensión. De todas formas, se han investigado los genes y se han identificado genes que causan hipertensión, pero explican un muy bajo porcentaje de casos, en realidad, un 3,5%, 4%, no más que eso. O sea que todo el resto, si bien el componente genético participa, no es la única causa. La hipertensión es una entidad multifactorial. Claro. De esas causas multifactoriales vamos a hablar después de la tanda, ¿le parece? Perfecto. Gente, no nos dejen, vamos a una tanda y continuamos con más Espacio Salud. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños, el Centro de Agudos de Centro Médico. Más servicios. Más salud. Lick Norogar te promete un verano ganador. Con su mega promo que tiene más de 15.000 dólares en premios y un Suzuki alto 0 kilómetro como gran premio final. Con cada mil pesos de compra llevas un cupón y aprovechas ofertas como estas. Bicicleta Nube. La primer bici de aprendizaje a solo 59 dólares. Bicicleta Basio Mystic. 155 dólares. Moto Star Trick con MP3, luces LED y sonido a 159 dólares. Lick Norogar en estas fiestas. Con todo lo que buscas y más. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado. Junto con Patricia en Flores. Y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Continuamos en Espacio Salud charlando sobre hipertensión con el doctor Rodrigo Abreu, médico cardiólogo. Y estábamos hablando, como decíamos, de la hipertensión. En el primer bloque terminaba el doctor diciendo que es multifactorial. No solamente depende de la carga genética que tengamos cada uno de nosotros para poder ser hipertensos. Doctor, ¿qué le parece si vamos repasando algunos de los factores de riesgo que nos pueden llegar a ser una persona hipertensa? Bien. Bueno, uno de los principales es la edad. A medida que uno envejece, digamos, las arterias van quedando más rígidas. Y eso repercute directamente en el valor de presión arterial porque, digamos, que ese empujón que le da el corazón se transmite más rápido, rebota más rápido en los órganos y tejidos y eso hace que se eleve sobre todo la presión sistólica. Entonces, es habitual que uno a medida que envejece tenga una mayor presión arterial. Después, bueno, el tabaquismo es otro factor de riesgo importante. La obesidad también. El sedentarismo. Sí, el sedentarismo, ahí está. Se ha visto que tanto el descenso de peso como el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico y regular, se habla de más o menos 30 minutos por día, por 5 días al menos, el descenso de peso y ese tipo de ejercicio inciden en un descenso de la presión arterial en menor necesidad de medicamentos e incluso en una menor necesidad de iniciar medicamentos. O sea, como que previene la aparición de la hipertensión arterial. Ya antes de empezar a que aquella hipertensión haya dañado órganos. Exactamente, exactamente. Y hay veces cuando ya la persona va al médico, llega usted al cardiólogo, de repente no solamente es después, bueno, me tomé la pastilla para la presión y está, puedo comer lo que sea, puedo comer con sal, no. Hay que ayudar también al médico y al medicamento. Sí, por supuesto. El componente, sobre todo la alimentación, el consumo, la baja ingesta en sal es fundamental. Primero, también para prevenir que aparezca la hipertensión, pero además para que funcionen bien los medicamentos, porque los diuréticos prácticamente no funcionan si uno mantiene la ingesta de sal. Pero también los otros antihipertensivos, nosotros les sacamos eficacia al mantener esa ingesta de sal. O sea que es como todo un combo, no es solamente la pastilla y nada más. Claro, porque hay mucha gente, no, no, ya me tomé mi pastilla para la presión, ahora y después lo ves haciendo una vida sedentaria, con sobrepeso. Totalmente. Y hay otra cosa, claro, el susto por el diagnóstico o por algún evento asociado dura poco. Nosotros lo vemos en el IMAG, en el servicio de hemodinamia, que claro, pacientes que tienen un infarto, hipertensos, que no se tratan, bueno, empiezan a tratarse, pero se tratan no mucho tiempo. Entonces eso también... Después de haber pasado por el IMAG... Y se ve de todo. No son todos, pero es frecuente que uno inicialmente adopte todas las medidas y después como que se deja estar. Claro. Doctor, la edad, bueno, lo decíamos, el embarazo, ¿es un factor de riesgo en la mujer? El embarazo en sí no es que sea un factor de riesgo para hipertensión. De hecho, en lo normal, en el embarazo normal, la presión tiende a bajar, es lo normal. Lo que uno asocia con el embarazo, y está bien, digo, hay una enfermedad del embarazo que se llama estados hipertensivos del embarazo, en la cual, por una reacción inmune que se provoca con la placenta, se genera o empeora una hipertensión previa o genera una hipertensión de nuevo con grandes daños en órganos, que eso es lo que le da la gravedad. Entonces, capaz por ahí surge la... Entonces, claro, las embarazadas, se hace un estricto control de la presión arterial por ese motivo. Además, dado que habitualmente no son hipertensas previos, cualquier pico de presión genera más daño. Entonces, por eso... A ella y al bebé. Por supuesto, por supuesto. Y ni que hablar ya en el momento del parto. También, sí, sí. Un riesgo grandísimo para la mamá. Yo sé que hay que inducirlo antes, porque justamente como complicación de esta enfermedad, digamos que... Claro. El estilo de vida que llevamos todos, ¿no? ¿Influye también para poder empezar a ser hipertensos? Sí, un poco lo que hablábamos, el tema del ejercicio, la ingesta de sal, el consumo de alcohol, que no lo hablamos, el consumo mantenido de alcohol, porque en agudo tiende a bajar la presión, pero el consumo mantenido de alcohol, aunque no sean grandes cantidades, tiende a elevar la presión arterial. Cuando usted dice en agudo, ¿tiende a bajar es que está permitido? Claro, una ingesta... No, si es una única vez, en realidad el efecto inmediato del alcohol es vasodilatador, o sea, al contrario, tiende a bajar la presión. Pero si todos los días o frecuentemente estamos tomando alcohol, aunque no sea mucha cantidad, termina provocando lo contrario. Eso también lo escuchamos nosotros, y ustedes como médicos más, capaz también, es otro de los mitos de, no, me tomé la pastilla, ahora puedo comer lo que quiera, ¿no? O también es, mi médico me recomendó una copita de vino con cada comida. Esa sí. Esa la piden varias. Esa sí. Entonces, por eso cuando usted dijo ahora, en agudo tiende a bajar, yo, bueno, entonces capaz que no es un mito. No, hay algunos estudios que muestran que una copa chica de vino, en forma diaria, previene algunos eventos cardiovasculares. No es que se recomiende, no es que te conviene tomar todo el día, no. Es como una tolerancia que se da porque se ha visto que es beneficioso en esa dosis y para algunos eventos. Claro. Claro, el tema es que cuando uno le recomienda esa copita, a veces la copa crece. Sí. Y la frecuencia también, entonces al mediodía y de noche. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, que no sea, sobre todo el consumo mantenido, que es lo que genera más daño. Doctor, me imagino el combo una persona, un paciente para usted, hipertenso y además diabético. Un combo bastante complicado. Sí, lo que tiene la hipertensión es eso, que la combinación con otros factores de riesgo, digamos que aumenta exponencialmente la chance de tener algún evento, más que si lo sumamos individualmente a cada factor. Y justamente combinado con la diabetes, creo que debe ser de las peores combinaciones, por el efecto que tienen, sobre todo a nivel renal, en múltiples órganos, que, bueno, provocan eso, un aumento exponencial del riesgo cardiovascular, no solo para infarto de miocardio, sino para lo cerebral, daño renal. Claro. Imagino entonces cuando ustedes reciben, ya sea en un consultorio o en el IMAE que funciona aquí en Salto, una persona con todos esos factores, y que ya cuando llegan a ustedes al IMAE, ya es porque hay un daño importante en una arteria cardiovascular. Para explicar un poquito, a ver, la hipertensión, ¿qué daño va haciendo para que la gente tome conciencia realmente? Porque aparte de los médicos, cuando dicen no más vida sedentaria, comer saludable y todo, no nos están exigiendo de concurrir a un gimnasio. Es como bien decía el doctor Abreu recién, caminar 30 minutos de repente de lunes a viernes, en el horario que mejor nos convenga. Obviamente, ahora estamos en verano, no vamos a salir a caminar pleno mediodía. Totalmente. Con esa cantidad de ejercicio, se ha visto que disminuyen las cifras de presión arterial y el riesgo de tener eventos, obviamente, que no es el único factor. Claro. Pero sí, tal cual que es fundamental ayudar a todo lo demás, obteniendo una vida lo más saludable posible. Para aquellas personas que todavía no llegaron al IMAE, que todavía no pasaron por el primer susto, vamos a decir, pero para que no lleguen, para que se cuiden, ¿qué daños va causando la hipertensión silenciosamente? El principal problema, además de la sobrecarga permanente que le genera el corazón, entre otros órganos... Cuando ustedes dicen sobrecarga, ¿es el trabajar de más? Claro, porque está luchando contra una mayor presión arterial. O sea, tiene que generar una mayor presión arterial para mantener ese flujo constante que es lo que hablábamos. El mayor problema que tiene es la aterosclerosis. La hipertensión favorece la producción de placas de ateroma, el depósito de placas de ateroma en las arterias, que después terminan provocando infartos o algún otro tipo de evento, que es lo que después nosotros tenemos que ir a destapar en el servicio. Exacto. Cuando usted dice ateroma, ¿a qué se refiere? Es lo que es este... Son depósitos de colesterol... De grasa, de triglicéridos, los triglicéridos... Sí, triglicéridos sobre todo, el LDL es el colesterol malo, es el que más se deposita y el que genera los mayores problemas. Todo eso se provoca, lo provocamos nosotros por la mala alimentación. Claro, hay un componente genético que, bueno, uno de eso no puede escapar, pero después la mala alimentación, el sedentarismo, bueno, esto que hablamos, tabaquismo, la presión arterial, la diabetes, todo eso genera que se deposite más y en mayor medida a pesar del mismo componente genético. Porque el componente genético hay gente que lo tiene, hay gente que no, pero es algo que no podemos incidir, pero en todos los demás factores podemos incidir. Entonces, para un mismo componente genético, si nosotros le sumamos todo esto, la chance de que se deposite y se tapen las arterias es mayor. Claro. Los cuidados, vamos a decir, secundarios para un paciente que ya pasó por el IMAE, que ya presentó algún cuadro agudo y que tuvo que estar internado, ¿ahí es mayor el cuidado? Sí, digamos, las cifras objetivo varían un poco, depende de las patologías asociadas que tenga el paciente. Pero bueno, obviamente que si ya tuvo un evento, es un paciente ya de por sí de alto riesgo. Distinto al paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión y no ha tenido ningún evento. Si ya tuvieron eventos, entonces ahí sí, el objetivo es mayor no solo para la presión, para el objetivo, para el descenso del colesterol también es mayor. Claro, uno ajusta mucho más la medicación porque ya tuvo un evento, previendo que no le pase nuevamente. Ajusta y sumará algún otro, me imagino. Sí, obviamente que va a depender de caso a caso, pero el objetivo en cifras varía dependiendo de las patologías que tenga el paciente. Sí, obviamente que diferente si nunca tuvieron ningún evento, que bueno, ahí lo que hay que apuntar es a que no le pase por primera vez. Claro, por eso es que estamos hablando de tratar de prevenir lo que es la hipertensión. Gente, nos vamos a una tanda nuevamente, no nos dejen y ya volvemos con el tercer bloque, con el doctor Rodrigo Abreu. Gracias. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico, un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños, el centro de agudos de Centro Médico. Más servicios, más salud. Lick Norogar te promete un verano ganador. Con su mega promo que tiene más de 15 mil dólares en premios y un Suzuki alto cero kilómetro como gran premio final. Con cada mil pesos de compra, llevas un cupón y aprovechas ofertas como estas. Bicicleta Nube, la primer bici de aprendizaje a solo 59 dólares. Bicicleta Basio Mystic, 155 dólares. Moto Star Trick con MP3, luces LED y sonido a 159 dólares. Lick Norogar en estas fiestas con todo lo que buscas y más. Mariana te acompaña en Soriano, se le suma Natalia en Maldonado, junto con Patricia en Flores y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país, unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Continuamos en Espacio Salud en este lunes y en este tercer bloque vamos a sumar aquí a la licenciada en Enfermería, Adriana Corsiglia, quien es jefa del Departamento de Enfermería del Centro Médico de Salto, a quien ya le damos muy buenas noches. Gracias por estar, Adriana. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en Espacio Salud, este espacio de Centro Médico, para poder hablar sobre cómo cuidarnos los salteños y en este caso sobre la hipertensión arterial. Así que para nosotros es un agrado y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias igualmente para nosotros. Adriana, muchos de los pacientes hipertensos, como hablábamos con el vector, no lo saben, desconocen y también desconocen que tienen algo muy valioso en el Centro Médico, que es lo que se llama la pre-consulta, que se encarga de enfermería. Contanos a ver un poquito de qué se trata eso. La pre-consulta de enfermería, que es previa a la consulta médica y en algunas especialidades es posterior también, o sea que hay una instancia previa a la consulta y posterior. Habitualmente el afiliado, los usuarios lo conocen como a pasar a controlarse la presión, pero en sí para nosotros es mucho más significativo, sino que es medir otros parámetros, no solamente la presión arterial, sino el peso, la talla, y en base a esas ecuaciones, es decir, sacar un índice de grasa corporal que nos va a dar determinados indicadores que nos posicionarán en qué lugar de riesgo de salud estamos. También es una linda oportunidad para hablar de salud, para ver cómo estamos en nuestros hábitos saludables, de nuestras conductas, cómo manejamos el estrés, es decir, si estamos estresados, si estamos cansados, si estamos abatidos. Muchas veces también eso es producto del vínculo de qué personas nos rodeamos, por eso es importante también estar rodeada de personas positivas porque también hace bien para el corazón, además de dejarnos personas saludables. Y más con el estrés que vivimos hoy, los horarios que todos tenemos, el estar en lugar de trabajo, que sea agradable, que nos sentamos tranquilos, conformes y con compañeros agradables, o sea, eso también es fundamental y pienso que ayuda. No cabe duda. Es así. Y algo importante en esa pre-consulta que no solamente nos enfocamos a lo que son el adulto medio o el adulto mayor, sino también al adolescente. La hipertensión hoy se ve en niños, se ven adolescentes, y bueno, allí también se abordan temas relacionados a lo que es una comida sana, que no es que se prohíba comer una papita o una papita que ahora vienen de sal regulada o ese tipo de comida, sino también empezar a regularla y empezar a hacer un equilibrio entre verduras, frutas, y tratar de que eso no sea el centro de lo que es la alimentación, ¿verdad? Que esa papita o esa hamburguesa que todo adolescente le gusta puede ser una excepción, un fin de semana tal vez, pero durante la semana poder incorporar más frutas y verduras y carne, por ejemplo, al horno o a la plancha, ¿no, doctor? Claro, porque aparte es el momento también de educar en ese sentido, porque después se hace una costumbre el comer mal y es difícil volver para atrás. Cuanto antes, incluso con niños chicos, uno empiece a educar en una buena alimentación, el efecto lo vamos a ver posteriormente y va a ser más fácil mantenerlo. Adriana, tú decías lo que todos conocemos como me voy a controlar la presión. ¿Ese es el consultorio, para dejar bien claro a los televidentes, que uno ingresa a los viejos y queridos consultorios del centro médico en calle Artigas, ahí casi 33 ingresas, y tenés a la derecha, ahí que sacás un número, ¿ese es el consultorio? Ese es uno de los consultorios que es de acceso público, allí no se accede a ninguno del área de policlínica, puede ir cualquier afiliado, el día se consulta o cualquier otro día, simplemente retira un número, lo bueno es que se tome su tiempo para también, para que si vino caminando rápidamente o vino agitado, tenga unos minutos para descansar, para que la frecuencia cardíaca se quede más armoniosa, y ahí se toma la presión arterial, ese sería uno de los lugares, también, si pasamos para el área donde se realizan las consultas médicas, se llama en el consultorio 28 y 29, que habitualmente la gente lo llama Cato, en sí es una policlínica de prevención de la salud cardiovascular, también ahí es otro espacio donde hay un consultorio y estamos prontos a poner en funcionamiento un segundo consultorio, donde están estas balanzas inteligentes que lo que hacen es emigrar directamente a la historia clínica la información que allí se carga, y ahí importa no solamente la cifra, la tensión arterial, sino también importa la concentración de nuestra grasa en el cuerpo, por el índice de masa corporal que tenemos, porque también estos otros indicadores también nos van a estar dando pistas o alertas para que le pongamos atención, ya sea incorporando hábitos de alimentación, como recién hablábamos, o incorporando otros hábitos tan sencillos como el caminar, que el caminar no es nada complejo, significa que si voy en ómnibus quizás tome el hábito de empezar a bajarme una o dos paradas antes, que si ando en moto o en auto no empiece a parar exactamente en el lugar donde estoy, sino que empiece a estacionar unas cuadras anteriores y de esa manera ir ejercitando, ir incorporando el hacer ejercicio dentro de lo cotidiano, que muchas veces no es necesario vestirnos, tener determinadas zapatillas, determinada ropa, sino que con la ropa habitual de irnos a trabajar también podemos hacer ejercicio, porque además a medida que uno lo va haciendo, ejercitando, lo va sintiendo, ya sea capaz que no nos damos cuenta enseguida en el peso ni en la salud cardiovascular, pero sí en la salud psíquica, o sea, levanta la autoestima como que también levanta y te da ganas de salir, de volver a salir, ¿no es así, doctor? Sí, totalmente, tiene un efecto muy positivo, está hasta estudiado eso con liberación hormonal, endorfinas, el ejercicio tiene un efecto muy favorable en ese sentido. Adriana, decías, el consultorio, que la gente lo llama, que ha dicho por el tema del nombre de las balanzas, ¿no es donde estaba antes enfermería para tomarse la presión o para hacerse los inyectables ahí en el centro? ¿Es ahí? Claro, existen dos lugares, antes del consultorio de operaciones. está el consultorio uno, que ese es un lugar previo a que puedo ir cualquier día. Y no tiene costo ahí. No tiene costo, el otro lugar tampoco tiene costo. Y también esa información, a través de la historia clínica electrónica, también se va acumulando y va quedando en un registro para cuando esa persona vaya a la consulta con su médico. También en estos otros consultorios que vienen a estar frente al consultorio 9 y 10, son espacios para la pre-consulta cuando la persona tiene agendada un día y una consulta con su médico. Y ahí también, o sea que tiene las dos opciones, o de ir previamente a su consulta, con su consulta agendada, con su médico tratante, con su cardiólogo, con su médico de referencia, o puede ir de manera voluntaria en un amplísimo horario que es desde las 7 de la mañana hasta las 22. Se controla la presión y ese resultado también queda almacenado en su historia clínica electrónica. ¿Qué pasa si ahí ustedes hacen la pesquisa, porque esto se realiza para una pesquisa, de alguien que está en una situación de riesgo? O sea, si te da como que estás con hipertenso en ese momento, si estás con presión alta, o si tenés algún otro factor que te imprime en el ticket, vamos a decir. ¿El auxiliar de enfermería tiene que avisar al médico, al licenciado que está a cargo en ese momento, muchas veces lo primero que se hace es se hace un primer control de la tensión arterial, dio patológico, dio alterado, y lo que se hace es que la persona salga, espere unos minutos y se vuelve a realizar un segundo control. Muchas veces, si es por la balanza inteligente que dio, lo que se hace es controlar con el aparato manual. Si aún así las cifras continúan alteradas, por supuesto se le pregunta si tiene medicación y si está en el momento de su consulta con su médico, lo que se hace es que se le llama por teléfono a su médico y se le avisa que es tal afiliado, que tiene tal número, se encuentra con esas cifras tensionales. Ahora bien, si es alguien que lo hizo de manera ambulatoria por voluntad propia que pasó a controlarse, se le pregunta si tiene algún síntoma, se le informa de la presión que tiene y se le recomienda que por supuesto consulte al médico. En caso que veamos que esa persona está con riesgos serios, lo que hacemos es proteger su salud, por supuesto, en su integridad y en ese caso le pedimos que se quede allí y se llama a la emergencia y se siguen las pautas del médico de guardia que puede ser desde trasladarlo al centro de agudo o llamar al médico que lo asista en ese momento. O sea, que ya como que está todo aceitado, de todo el servicio, vamos a decir. Exacto. Esas pautas fueron mucho más aceitadas y más verbalizadas con la inauguración del centro de agudo, lo cual preocupaba a los afiliados de no tener más el respaldo de la emergencia detrás de los consultorios. Entonces, a partir de allí es que ya está pautado, hay un espacio donde hay unos administrativos que se llama Isla, ahí se tiene un diálogo muy fluido con los afiliados, es un espacio donde hay un escritorio, no hay vidrios, no hay mampara, lo que se pretende es un intercambio y una comunicación como estamos teniendo aquí, donde el afiliado puede plantear desde cómo bajar una aplicación a su celular hasta plantear estas situaciones o también dudas en cuanto a los exámenes que tenga, cómo coordinarlos, dónde, dónde se los realiza, lo que buscamos es mejorar nuestro diálogo, nuestra comunicación con el afiliado y sobre todo ir despistando estas inquietudes y convertirlas en certezas. Sí. ¿La gente toma conciencia, Adriana y doctor, de esto del cuidarnos o ya cuando están ya con el agua al cuello? Yo creo que sí. Me da la impresión de que la gente es más consciente por todo este tipo de iniciativas en los medios. Por supuesto que, claro, el evento, si la persona tuvo algún incidente o algún infarto o lo que sea, es como hablamos hoy. En ese momento como que se asusta y tiende a cumplir más todas las recomendaciones. Pero me da la impresión de que sí, de que la gente se está cuidando más que antes. Me da esa impresión como él. Ha mejorado, perdón, muchísimo también creo que el nivel de información de las personas. Eso también lleva a que el tener más conocimiento y conocer más sobre los riesgos de la hipertensión no solamente causa enfermedades cardiovasculares sino también cerebrovasculares también. Entonces, a veces, no sé si es por conciencia o por miedo, ¿verdad, Rodrigo? Sí, sí, o ambas. O ambas que hacen que nos cuidemos más y que seamos más armoniosos con nuestra vida. Y esos accidentes, esos problemas los estamos viendo cada vez, a veces, lamentablemente, en personas más jóvenes, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a otra tanda y ya volvemos con más espacios de salud. No nos dejen. La construcción de una mejor salud ha sido desde el inicio nuestra principal tarea. Mejores profesionales y condiciones de atención, más infraestructura y más calidad. Pero esta vez lo hicimos desde los cimientos. Está listo para recibir a los profesionales y trabajadores de Centro Médico un lugar equipado a la vanguardia. Está listo para cuidar y servir a los salteños el centro de agudos de Centro Médico. Más servicios. Más salud. Lick Norogar te promete un verano ganador con su mega promo que tiene más de 15.000 dólares en premios y un Suzuki alto cero kilómetro como gran premio final. Con cada mil pesos de compra llevas un cupón y aprovechas ofertas como estas. Bicicleta Nube la primer bici de aprendizaje a solo 59 dólares. Bicicleta Basio Mystic 155 dólares. Moto Star Trick con MP3 luces LED y sonido a 159 dólares. Lick Norogar en estas fiestas con todo lo que buscas y más. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado junto con Patricia en Flores y Virginia que lo hace en Rocha todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país unidas para acompañarte donde estés donde vayas y donde nos necesites. Unidos la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Continuamos en Espacio Salud en este cuarto y último bloque Espacio Salud Espacio del Centro Médico de Salto y estamos hablando en este caso con el doctor Rodrigo Abreu un médico cardiólogo y la licenciada en la enfermería Adriana Corciglia. Estamos hablando del tema de hoy un tema muy pero muy importante que nos compete a todos que es la hipertensión. ¿Qué pasa doctor cuando entonces el paciente ya tiene el diagnóstico de hipertenso? De ahí bueno cuidarse y ahí están en sus manos. No, claro un poco lo que decíamos lo fundamental es lograr un adecuado control de esas cifras tensionales y evitar que aparezcan los daños en esos órganos si es que todavía no hubo. Entonces bueno creo que lo básico es el automonitoreo de la presión arterial si uno tiene la posibilidad de tener los aparatitos esos en domicilio eso es ideal pero bueno si no también está un poco lo que hablaba Adriana la posibilidad de controlarse en el centro médico o en una farmacia en algún lado en forma periódica si bien no hay una recomendación de qué tan periódico debe ser el control va a depender un poco de qué tan alejado del objetivo esté si el paciente está con cifras habitualmente elevadas va a requerir mayores controles a medida que se ajuste la medicación después cuando uno ya logra las cifras objetivos y bueno y no varían demasiado entonces bueno capaz que puede espaciar un poco los controles pero me parece que lo fundamental es eso y la búsqueda se te digo de los de daños que sean asintomáticos en los órganos que la presión arterial puede dañar que sobre todo son la visión la retina corazón riñón un poco va por ahí me parece como cardiólogo le quiero hacer una pregunta como podemos saber entonces ya si una persona hipertensa como puede saber si ya tiene un daño en algún órgano importante por ejemplo ¿puedo tener una arteria coronaria tapada y todavía no saberlo? doctor Abreu es difícil pero puede pasar no justamente eso se busca ese tipo de daño se busca y es lo que uno cuando uno le pide los estudios lo pide con ese objetivo de buscar repercusiones y los estudios por ejemplo que ustedes piden usted además es cardiólogo y hemodinamista bueno para como hemodinamista ¿qué estudios piden? o sea tenemos que llegar al invasivo totalmente no, no justamente el estudio invasivo se reserva para casos en que está plenamente justificado porque tiene riesgo es un estudio que se haga cuando hablamos del estudio invasivo hablamos del cateterismo del cateterismo cardíaco claro que felizmente ahora desde hace dos años se puede realizar aquí en Salto en el IMAE bueno antes de llegar al cateterismo previo doctor ¿qué es lo que recomiendan? bueno no no es que recomiendan conceptualmente uno va a hacerse un cateterismo cuando hay evidencia de sufrimiento del corazón básicamente es eso y eso uno lo busca con estudios como la argometría el ecoestrés el enteograma con ese tipo de estudios uno busca si hay sufrimiento del corazón si hay demostración de sufrimiento del corazón entonces ahí sí está justificado porque el riesgo que tiene el cateterismo que existe es menor que el beneficio que le podemos dar básicamente viene por ahí ese equilibrio Adriana ¿qué rol tiene la familia para el paciente hipertenso? ¿cómo podemos ayudar? sí la familia sin lugar a dudas como en varios escenarios nuestros de la vida capaz que también nuestros amigos ¿no? porque una reunión un cumpleaños ni necesitamos que sea un cumpleaños una reunión que nos juntemos un fin de semana si vemos que todos comen la famosa pizza con muzarella imagínate claro el edificio o todo la previa que le incorporamos con los manilos son varios los aditivos que habitualmente se incorporan me acuerdo de la pizza porque su colega el doctor Sebastián Lola un día me dijo sigan comiendo pizza nomás sigan con los delivery comiendo pizza nomás por eso me quedo grabado claro no la familia sin lugar a dudas juega un rol fundamental porque también allí es donde se modifican y nacen los buenos hábitos de vida ¿verdad? el hecho de una alimentación sana no es azar sino que tiene que haber un grupo concientizado en llevarlo adelante y cuando decimos eso es no solamente la disminución de la sal el comer alimentos más ricos en fibra y en vegetales no usar tanto la grasa los aceites sino más bien las comidas al horno o hervidas entonces de manera de que todo el grupo familiar lo tenga internalizado y propio ese alimento sin lugar a dudas que no le va a ser solamente bien para la persona hipertensa sino todos nos vamos a ver favorecidos y junto con la alimentación lo que es la incorporación naturalmente a todos los integrantes de la familia de lo que es la práctica del ejercicio como algo habitual incorporado que es el salir a caminar ir a la plaza de deporte a jugar al básquetbol al fútbol al handball es decir que no se necesita hacer grandes inversiones de dinero para poder llevar una vida activa una vida activa desde el punto de vista físico para mejorar este no, claro es difícil si sos el único que tiene que salir y lo tiene que hacer y los demás están todo el día quietos mirando tele no es lo mismo que si todo el grupo hoy yo voy de mañana vos de tarde yo no sé motiva más y hace que se mantenga más ese estilo de vida y me quedó grabado algo que usted decía doctor hace un ratito es que si en ese grupo familiar hay chicos hay niños ya van aprendiendo y quieran o no después nos van ellos a insistir no, esto no podemos comer porque o como pasó con el cigarro igual ¿cuántos chiquitos a los padres le dicen no fumes porque te hace mal porque ya en la escuela ya se les enseña del cigarrillo del no al cigarro el no al cigarro el manejo del estrés también el salir a hacer ejercicio y hoy que vivimos tan rápido tan alocado y que parece que los tiempos no nos dan es un buen momento también para reencuentro de la familia salir a caminar o disfrutar de paseos al aire libre también sirven de el otro que no que no es menor es la adherencia al tratamiento farmacológico pasa muy seguido que la gente deja de tomar la medicación claro si toda la familia señora quien sea le insiste tomar la medicación porque te toca tomarla tenés que tomarla es otro apoyo que también está ahí como para para que uno no abandone el tratamiento porque abandonan por qué doctor por reticencia a estar medicamentado o porque se siente bien hay múltiples motivos si yo que sé la gente se siente bien como no da síntomas la hipertensión hablando de hipertensión pero el abandono del tratamiento es un problema no solo de la hipertensión pero como no da síntomas me siento bien o también la he escuchado no soy hipertenso porque tengo 13-7 todo el tiempo pero tomo 5 medicamentos para tener 13-7 entonces te dicen que no son hipertensos porque la cifra no es de hipertensión pero no es de hipertensión a expensas de toda esa medicación entonces también he escuchado que dejan la medicación porque la cifra está normal entonces automáticamente se dispara ¿no? doctor Adriana ya para ir cerrando bueno hablemos entonces de los consejos básicos como decíamos de no vida sedentaria una buena alimentación tratar de bajar la ansiedad y el estrés bueno los controles ¿qué más Adriana? por ejemplo el manejo también y el control de nuestro peso corporal también ayuda el tener un buen descanso sobre todo también el manejo de la tensión que en los tiempos de hoy es frecuente yo creo que el incorporar hábitos de vida saludables nos van a hacer sentir más sanos y no solamente manejaremos la hipertensión sino que también estaremos previniendo cantidad de otras enfermedades que están directamente involucradas con lo que son los hábitos y la vida moderna es decir las enfermedades cardiovasculares por supuesto que son algo muy prevalente pero también las causas y la raíz de las oncológicas también están ligadas están ligadas y están casi de la mano también o sea que el mejor consejo es llevar una vida saludable una dieta equilibrada el incorporar el ejercicio como parte de lo que es nuestra vida y bueno ocuparnos de nuestro de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar que es lo que realmente nos va a hacer sentir bien y saludable somos conscientes que tanto la licenciada como el doctor nos están pidiendo tampoco bien lo dijo la licenciada hace un ratito no tampoco el mejor equipo deportivo la mejor zapatilla ir a un club o un gimnasio no es caminar y también comida sana estamos hablando de verdura frutas tampoco algo que digamos que no lo podemos cambiar el frito por el horno claro es decir tampoco es tanto el sacrificio digamos sino ir buscándole ciertos kits para que la comida sea más saludable tenemos una hermosa costanera una ciudad recostada al río disfrutable de los atardeceres así que también invitan hacer ejercicio despejar la mente tranquilizarla son varios los factores doctor algo más para agregar no creo que un poco medio ya está dicho todo pero comparto un poco lo que decía Adriana fomentar ese tipo de estilo de vida que a la larga no solo va a servir para la hipertensión arterial sino que decía que también previene otro tipo de patologías que van muy de la mano en cuanto a los factores de riesgo entonces me parece que es útil que es útil para muchas cosas no solo para la presión arterial doctor Rodrigo Abreu licenciada Adriana por decirle ha sido un placer para mí que estén aquí en Paso Salud muchas gracias por la invitación muchísimas gracias por esta oportunidad de este encuentro con todos los salteños la verdad que dieron una clase fueron muy empáticos mucho gusto la verdad que me encantó haberlos tenido acá gracias gente hemos llegado al final de hablemos de lo que pasa en este lunes y antes del cierre quiero dar un agradecimiento tuve un quebranto de salud como ustedes habrán sabido días pasados así que le doy un beso grande y muchas gracias al doctor Gonzalo Leal por la celeridad la que actuó en mi caso a todo el personal del centro de agudos y del sanatorio panamericano y en especial un beso muy grande que me pidió porque es fan nuestra la ayudante instrumentista de anestesista Natalia Torres y a todo el equipo del blog del sanatorio panamericano hasta la semana que viene cuando volvamos con otro espacio salud buena semana para todos chau chau